Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Queríamos a través de vuestros medios comunicar a la población que hemos empezado la obra de refacción del Salón Carafa. Nosotros tenemos muchas expectativas respecto a este lugar porque pretendemos que este sea el espacio donde se desarrollen todas las actividades culturales de nuestra localidad. Además, por supuesto, de que aquí funcione el área de cultura. Queremos que haya exposiciones permanentes. Todos sabemos lo importante y la gran cantidad de artistas que hay en nuestra localidad. Y lo que esto significa para la cumbre porque es uno de los atractivos turísticos más importantes. La cumbre respira arte y cultura por todas partes, así que se merece un espacio como la gente y le estamos dando, creo, le vamos a dar el espacio que el arte se merece. Como vemos, contador, está prácticamente, se está rompiendo todo, se está haciendo todo nuevo, como vemos. La idea de hacer todo nuevo, sí, que el lugar sea importante, que sea, como decía hace un rato, lo que el arte y la cultura se merece de nuestro pueblo. ¿Cuándo va a finalizar esta obra? ¿Es para fin de año? Bueno, le paso la palabra al Secretario de Obras Públicas, que es el que lleva toda esa información. La obra está planificada en 180 días, con lo que antes del fin de año debería estar culminada. Eso es lo que está estipulado, proyectado en el contrato con el contratista, justamente. ¿Fondos propios o tiene aportes provinciales? No, con aportes provinciales. La obra ronda los 2 millones de pesos, aproximadamente. Bueno, constan de todo el recambio de pisos, recondicionamiento de baños, cambio de abertura, cambio de la fachada también. ¿La parte de arriba? La parte de arriba, digamos, no... Arriba queda todo refaccionado como un microcine, se va a hacer una pequeña sala de microcine sin el equipamiento, ¿no es cierto? O sea, queda todo previsto para después instalar los equipos de proyección y las butacas en el lugar. Con los baños discapacitados también, o sea, es una obra bastante grande, de una refacción integral, digamos, de todo el lugar. ¿Y qué capacidad cuenta el microcine? Alrededor de 70 butacas. 70 butacas van a ser interlocadas. O sea, no en esta etapa... No en esta etapa. No en esta etapa. No en esta etapa. O sea, una vez que esté terminada toda esta obra, ¿no es cierto? La etapa siguiente, para el año 2018, nuestro anhelo es que arriba funcione un microcine, bueno, para que hoy ya no existen más las grandes salas, nosotros pretendemos que haya una sala pequeña y que haya proyecciones de películas permanentes, además de que puede servir como lugar de sala de conferencia también, ¿por qué no? Y bueno, esa es la idea. En un futuro, la sala Luis Berti, nosotros anhelamos de que eso se transforme en un teatro, o en una sala de conferencia que necesita nuestra localidad, o en un teatro, ¿por qué no? Pero bueno, eso ya es un proyecto posterior que no sé si lo lograremos hacer nosotros, pero por lo menos nuestro anhelo. Perfecto. Los vecinos de aquí, de la cumbre, ¿cómo vamos a poder acceder para utilizarlo? ¿Te refieres a esto? Sí. Bueno, esto va a ser libre, esto es público. Los artistas harán sus presentaciones en forma permanente, los locales, más los que vengan de otras localidades que quieran exponer aquí, va a haber seguramente una comisión, como la idea es que empiece a funcionar también el unte mixto de cultura, y bueno, que sea una cuestión dinámica y que esté abierto, por supuesto, a la comunidad. Claro que sí. Y que además haya eventos aquí, ¿por qué no? Claro que sí. Si alguien quiere utilizarlo de manera privada, se tendrá que pagar algún alquiler, algún... Por supuesto, y bueno, la comisión que estará al frente con el director de cultura a la cabeza dispondrá cuál es el reglamento de funcionamiento de este espacio. ¿Tenemos toda la plata para esto? Sí. Tenemos todos los recursos para esto. Los recursos que tenemos coinciden con el monto de la licitación que ya fue adjudicada. Bueno, los que están trabajando son las empresas contratistas en este caso. ¿Empresa es local o de otro lugar? La empresa es local. La empresa es local. Es la misma empresa...